El hombre se hace la puñeta, con la manuel y la calota, se le hace como cachucho de guacho, así mira. Hay que ser realista a la gente, todo, todo. Ah, y es que... Aquí tengo la llave. Ah, que chayo, veniendo a ver, un queso salió nomás, de tres kilos. Pero con cuajada, bien rico. Allá van los policías. Allá van los muchachones. Que se van a la verga. Y son ellos, eh. Son de los viejitos de antes, libertad, esos. Son de los viejos. Son de los viejos, pero mucho más. Pues todavía funcionan. Aquí dan vuelta, agarran la cuantela, va, reviniendo, la roja derecha, al principio, así. ¿Por dónde? ¿Los militares o no? ¿Eh? ¿Dónde son los militares? ¿Dónde veníamos? ¿Por el cuartel? ¿O hasta dónde, Gilberta? No, mi hijo, aquí en la caseta 4, da vuelta para allá y agarran la cuantela, va. Allá hasta delante de la caseta 4, yo te voy a decir. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Vuelta? Donde dan vuelta, en la calle del Pantheon, te puedes ir, o en la otra. En la otra, donde ese, donde ese, donde ese, donde ese, donde ese hotel, ese que está en la esquina. Donde dan vuelta los puranes aquí, para la central, para acá, que te van para el capital. Por eso, y por ahí te vas. Antes de llegar a la capeta 4. ¿Tú me vas a apagar la caseta? Sí, aquí vas a dar vuelta a aquí, donde tú no te vas, vaya. Donde está el Pateón Sigil, en el otro carril. ¿Aquí va? Sí. ¿Y aquí salimos derechito, Gilberto, a tu casa? Sí, y menos vuelta. Uy, pues a la otra nos venimos por aquí, derechito. ¿Eh? A la otra nos venimos derechito, por aquí. ¿Cuándo vamos a volver a venir? Sí. ¿Cuándo vamos a volver a venir, Gilberto? Pues cuando quieras, no me agarras. ¿A la otra se está en el Pateón este? No. No. Pues date la vuelta, mano derecha. Agarrasé la de la México 68. Date la vuelta, mano derecha aquí. No, 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 no. No, te digo para qué, para no subir las lomas, hijo. Ah, bueno. Así nos subimos las lomas. Por aquí es. Y ahí agarramos la Juan de la Barrera. ¿No se va a ir a la que va? No. Es una Y. Aquí date la vuelta, mano derecha. Por ahí, ¿tú quieres salir por allá, por donde está el, 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 el Estase? Gilberto, ¿dónde me diste los 15? No, ya valieron verga. Les dije yo que por la calle del Pateón, hombre. Y agarran la Juan de la Barrera y se van así. Donde está el parque, así, se van, dan vuelta por la calle del Pateón.